Un saludo al programa en vivo a Adrián Arango de Darío Restrepo que tuvieron a bien invitarnos a su programa y nos mostraron como objetos de circo, como seres deformes, monstruosos, la gente llamaba a insultar Con toda la razón, nosotros somos inmundos, hediongos, pero me parece muy chistoso que Darío nos trataba de ir horribles Pero si Darío, tú eres espantoso, que físico el tuyo tan horrible tardío, un saludo De ahora vamos, lo peor de Martín de Francisco, no va a ser difícil Esos profesores japoneses que traen, apenas llegan aquí y pisan suelo muisca si se amañan o al ver situaciones patéticas como las que vivimos día a día en nuestro querido y hermosísimo país salen como alma que lleva el berriondo Pues a ver, no, se amaña porque es que la gente aquí es muy chévere, ¿no? Muy acogedora ¿La gente? La gente ¿Tú discriminas a quién repartirle? Si de pronto el de las zorras, no, pero el de una camioneta potente y lujosa, sí De pronto se le repartó los volantes Pero porque ya el de las zorras, ¿y el de las zorras qué? ¿Qué tiene? Porque es de menor familia, el del carro bueno, entonces el de las zorras no, no, madre No, en eso no es así Lo que pasa es que de pronto el señor de la camioneta lo trata a uno de forma más decente y el de las zorras no ¿Y a usted quién le dijo que todos los zorreros son maleducados? Eso ya es una regla, pues en usted no Están haciendo unas competencias montadas en burro Saltando obstáculos de burro, o sea, de gallinaza, bultos de gallinaza y los saltan Y fíjate lo más particular, o sea, después del último obstáculo Están los carniceros con sus afilados y brillantes cuchillos Con las miradas de asesinos Esperando a que el burro termine de saltar para ser degollado De una manera traicionera Hendiéndole y blandiéndole el puñal y el mataganado A estos burros, esto es una denuncia que estoy haciendo En realidad a mí, o sea, a mí los burros me importan un chorizo Donde haya burros, madre, el país está atrasado, pues Y aquí hay mucho burro Esto es la locura, esto yo no sé qué necesita Qué necesita tener los tendones algo especial O haber nacido yo no sé dónde, carambas Pero oye, ¿tú por qué lo recriminas tanto? Tú de que estás a nivel mundial Ellos por lo menos aparecen de algo a nivel mundial Tú ni eso pareces Es que yo no practico ningún deporte, madre Pero a mí póngame un guacal de cerveza Y tres botellas de whisky a ver quién me tumba Ahí estoy a nivel mundial Como si San Silvestre fuera la gran berriondera, pues ¡No! San Silvestre es una carrera borracho eso ahí, hombre Una carrera en Guayabajas El número 423 en el escalafón de atleta allá en Brasil Allá está metido allá en San Silvestre No, San Silvestre, ¿qué es San Silvestre? ¿Qué es ganarse San Silvestre? ¿Qué gana San Silvestre? ¿Qué pasa? ¿Qué gana San Silvestre? No, Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales Para de contar nomás San Silvestre no sirve para un carajo Que gane San Silvestre es como haberse ganado La doble a Girardota o la primera a Sabana Larga Es exactamente lo mismo ¡Sí, señor! Entonces, dejémonos ya de pendejadas Y de darle valor a los pequeñitos triunfos que tenemos Y vamos, vamos Vamos por el carambombo grande, pues Vamos por la chupeta, la chupeta buena, la chupeta redonda La que necesita lamberla bastante para que se agote Ese es el caramelo que queremos, carajo Nuestros pirulines ahí Cualquier cosa allá ¡Ay, la gran berrionera, pues! ¡No, no, 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 carajo! Más respeto, pues Mira, de nosotros pueden decir que somos horribles Como espantosos, mal hablados Pero nos sienten todos muy honestos Y somos mediocres también Ah, eso sí, entre todos Mucho, mucho de mediocidad Bueno, hubo cosas ahí que no hemos sacado mías Que son más puercas y malas Pues, mira, si quieren cambio en el canal Vuelvo y repito Son vainas mías ahí, yo no sé ¿Lo inédito? Sí, lo inédito ¡Ay, qué pereza! Veamos No, a ellos no los obligan Ellos si quieren hacen chichí y popis Antes de entrar Pero es mejor que lo hagan antes ¿Popis? Ay, a mí no me digas popis Porque no te estaba diciendo Esa palabra la detesto, ¿no? Por favor ¿Cuántas? Ante mí ¿Cuántas? ¿Popis? Por favor Pero en todo caso es un desastre Esto, señores, pues Yo no me veo futuro Creo que va, pues, así La locura, el número dos Creo que es Tobón Y... Y es como el número 6500 en el mundo Y... Y realmente da... Pues da lastima Y además tiene... Tiene 33 años ya Y eso de él Y lucha y... Y agarra Y torneos en Boyacá Que en el Caquetá En Mitú creo que quedó En Mitú le fue muy bien En una gira que hizo Por los territorios nacionales Eso agarró por allá Por Mocoa Y le ganó a todos los indios Por allá La locura, pues ¡Ya regresamos con esta porquería! ¡La cara!